Hola, feliz domingo para ti, un abrazo. Hoy se celebra el Día de la Independencia de los Estados Unidos y hace tan solo unos días estábamos hablando del Canadá Day, el Día de la Confederación, que generalmente trae muchas celebraciones, juegos pirotécnicos, asados y demás en esta época del año, pero que este año nos trajo, la verdad, mucha tristeza y reflexión. Se siguen encontrando tumbas de niños en algunas de estas residencias que se hicieron para los niños indígenas que fueron separados de sus padres y que fueron manejadas por el gobierno y por la iglesia. Estamos todos al tanto y pendientes de cómo se va a manejar este proceso de verdad y de reconciliación y por supuesto esperando también que sucede con el silencio de la iglesia. Pero Canadá, que es un país que se ha destacado precisamente por su estilo de vida, por respetar los derechos humanos, por esta ley de multiculturalismo recibiendo a personas de todas partes del mundo, aceptando sus culturas y también respetándolas, pues es un país que tiene mucho que decir en lo positivo. Es un país que además se destaca por su sistema de salud universal. Así que hoy nos vamos a enfocar en esas cosas buenas que tiene Canadá y te vamos a contar qué ha sucedido de pronto con estos inventos de gente maravillosa canadiense que ha hecho que este mundo de una manera a veces muy cotidiana vaya cambiando y también ha aportado al desarrollo de este planeta. No te lo pierdas porque hoy vamos a hablar de los inventos canadienses. Hablemos de un invento que ha salvado miles y millones de vidas. ¿Cuántas personas en el mundo o en este planeta no sufren de esta enfermedad? Y todo fue a raíz de dos científicos que en 1923 decidieron darle un alivio a las miles de millones de personas que sufren de diabetes. Se trata de Frederick Banton y Charles Best. Ellos se encargaron de buscar una salvación a partir de páncreas de animales que hoy se conoce como la insulina, un invento netamente canadiense. Y este es uno de los deportes más populares conocidos en el mundo. Se trata del baloncesto o el basquetbol que realmente sí se inventó en terreno estadounidense. Estamos hablando de Springfield, Massachusetts, en un YMCA, estos centros de deportes tan conocidos en el mundo. Pues bueno, ahí estaba James Nail Smith, que es de origen canadiense, que además estudió religión y medicina. Él estaba trabajando en esta institución y decidió inventarse un deporte que se pudiera hacer en interiores y todos sabemos los cambios de clima y que además fuera tan espectacular como lo había sido el béisbol o el fútbol americano. Aquí viene el cabezazo de este canadiense que decidió inventar el baloncesto o el básquetbol en tierra ajena, pero es de él. Y una forma revolucionaria de ver cine, estoy pensando en un teatro que existe en el Centro de Ciencias de Toronto, totalmente redondo, donde miras hacia el techo y la verdad que te comes la película. El IMAX, inventado por tres genios canadienses que además lo estrenaron en los Estados Unidos en una expo en 1974. Pero bueno, le dieron otra manera de ver el cine. Nos dan la oportunidad de encontrarnos inclusive con muchos documentales o películas que solo durarán 45 minutos y que de paso, para que lo sepas, un rollo de sus películas pesa 140 kilogramos. El IMAX, si no lo has visto, búscalo porque ya está en muchas partes y ahora que vamos a empezar a volver a visitar nuestras salas de cine. Y bueno, como Canadá también es muy famosa por las mineras, aquí la historia de Donald Hink, que en 1937 quería precisamente a cortar esas comunicaciones con todo su equipo. Empezó a tratar de buscar radios portátiles para cortar distancias y a experimentar. Este proyecto se llamó Pack Set y aunque no prosperó, sí fue utilizado por el ejército canadiense para que más adelante lo pudiera perfeccionar y tuviéramos hoy lo que nosotros llamamos walkie-talkies. Hablemos de un deporte que tiene miles de seguidores y en especial en Canadá. Se trata del hockey. Jax Plant fue uno de los porteros con más habilidad para salirse de la red y volver rápidamente. Tenía una destreza increíble, pero desafortunadamente en algún momento de su carrera recibió un disco en la cara que imagínese usted la velocidad y el poder que puede traer. De manera que a partir de 1959, él fue el portero que le dio la pauta para utilizar estas máscaras que hoy se utilizan y las usó permanentemente. Le dio oportunidad para seguir 17 temporadas en la Liga Nacional de Hockey y después se fue a vivir a Suiza desde 1975 hasta el día de su muerte. A él le deben la protección que tienen los porteros del hockey. Y hablando del hockey, hablemos de la repetición instantánea que hoy es pero presencial e indispensable para muchos de los deportes. Así que esta sucedió en 1955 precisamente en un juego de los Maple Leafs por la CBC, The Canadian Broadcasting Corporation. Así comenzaron las repeticiones que hoy nos dan la oportunidad de darnos cuenta si sí se falló o si sí se ganó. Vamos a cerrar con una marca que cambió la historia de la telefonía celular. Se trata del BlackBerry. ¿Dónde está tu pin? Era lo que nos marcaba el BlackBerry y adorado por muchos empresarios. Desafortunadamente falleció y están esperando que resurja como el ave fénix. Ahora se dedica a otras cosas. Este teléfono celular se inventó en una zona de Ontario que se llama Waterloo, que sigue siendo una zona de muchas invenciones y que además la comparan como el Silicon Valley de Canadá. Ahora otro de estos inventos interesantes tiene que ver con el tema espacial, el Canadarm, el brazo robótico teledirigido que se encuentra en la Estación Espacial Internacional y que es una de las invenciones de las cuales los canadienses se encuentran muy orgullosos. Muchas invenciones más. Alguien me dijo que la bolsa de basura. Incluso hay otras invenciones cotidianas que hay que seguir buscando. Con esto te dejo el día de hoy, domingo, que espero que lo sigas disfrutando y que nos sigas apoyando con estas redes con contenido suscribiéndote a todas nuestras redes de arroba martapinzomilia. Ha sido un gusto conversar contigo el día de hoy y tener la posibilidad de llegar de nuevo con interesante contenido a ti y a tu casa. Un abrazo donde quiera que estés y nos vemos muy pronto como siempre aquí en nuestras redes. Chao. Chau. 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 Chau.